Se trata de Enrique Galluz-Jardiel, que va a formar parte, o ya próximamente, de la cadena, con un programa llamado Contra Todo, que es el espacio del perfecto anarquista dedicado a las nobles artes de llevar la contraria a hacer la puñeta. ¿Cómo ha surgido esto? Bueno, creo que vivimos en un mundo no muy perfecto y a veces no podemos hacer mucho por arreglarlo, pero siempre queda el derecho al pataleo y muchas cosas que se deberían saber conviene que alguien las diga. Y también como plataforma de expresión personal de mis ideas, he pensado en este programa directamente para, como el título muy bien dice, para meterme con todo aquello que considero que necesita un buen rapapolvo. Y ya que la cadena me ha brindado el micrófono y la libertad de hacerlo, pues me aprovecho de ella y en este programa estoy atacando todo aquello que considero que no está bien en este mundo. Te escucharemos. Además será el martes o los martes a las 12 de la noche. Lo primero que llama la atención cuando se pronuncia tu nombre, Enrique Galluz-Jardiel. Ahí hay dos apellidos un poco sonoros, Galluz por un lado, Jardiel por otro. Pero claro, ¿Jardiel es de Jardiel Poncela? Efectivamente, es de Jardiel Poncela. De hecho, la familia Jardiel es bien reducida. Sus integrantes viven prácticamente casi todos en Quinto de Ebro, de donde la familia es oriunda, y no hay más familia Jardiel que esta. Entonces, los Jardiel que existimos somos familia de Jardiel Poncela y, bueno, pues estamos orgullosos de ello. ¿Por qué vamos a decir otra cosa? ¿Jardiel Poncela? ¿Quién fue? ¿Para los jóvenes, para los que no leen, para los que no saben de este mundo? Cuéntanos un poquito. Bueno, puede que la generación muy joven no lo conozca mucho, aunque realmente es un nombre que aparece en los planes de estudio y se lee en sus obras, se representan con gran frecuencia en los colegios, en los institutos. Entonces, creo que los jóvenes no tienen perdida del todo la imagen de Jardiel Poncela. En cuanto a las generaciones un poco más antiguas, pues lo conocen muy bien, no solamente en España, sino en Hispanoamérica, donde sorprendentemente es no tan famoso como en España, sino incluso diría que más y desde hace más tiempo. Fue el renovador del humor teatral durante la primera mitad del siglo XX, maestro para muchos y mucha gente le respeta y le venera como un literato de gran calidad. Yo he tenido incluso experiencias muy gratificantes de que me presentan a alguien y me dicen, este señor es el nieto de Jardiel y una persona incluso llegó a ponerse de rodillas y hacerme una alabanza al estilo musulmán diciendo, bueno, bueno, no es para tanto, además no es mérito mío. Pero evidentemente Jardiel Poncela es un referente para muchos literariamente y es un literato de los que permanecen, no de aquellos que son famosos pero luego se olvidan. Yo creo que quizá la referencia la veo más en el humor o en la literatura. ¿Dónde está la frontera, dónde está el cauce que nos haga situar en el pedestal a Jardiel Poncela? Porque pedestal tiene indudablemente, por lo menos por mi parte. Bien, bueno, en este sentido él es una persona que utiliza el humor en su obra literaria. Él primero hace novela, luego deja de hacerla, se dedica plenamente al teatro, renueva el teatro de humor, aunque también, por supuesto, escribe ensayos y poemas y obras de otros géneros. Pero tiene una labor importante, sobre todo en la renovación del teatro. Su carrera novelística quedó truncada por culpa de la censura, es un aspecto que luego, si te apetece, podemos mencionar. Y tiene una importancia clave en la defensa del humor. De hecho, él decía que los dos grandes géneros que existían, y esto viene desde los griegos, eran la tragedia y la comedia. O sea, que al hombre se le podía ver desde su punto de vista más intenso, de dolor, de sufrimiento, el destino, la muerte, la angustia, y por otro lado, la visión satírica del mundo, lo que es la comedia. Y que los dramas, por ejemplo, pues eran géneros espurios, que era un quiero y no puedo. Entonces él decía que el humor solía estar mal considerado, que se le daba menos importancia, que un humorista nunca iba a ser considerado mejor literato, ni iba a ganar un premio especial. Pero él decía que no, que el humor es no solo mejor que el drama, sino que es mucho más digno y que merecía una especial apreciación, porque no todo el mundo puede entender el humor. O sea, hay que ser inteligente para poder entender el humor. El humor para él era un producto de la civilización. Él decía que el hombre primitivo, el hombre salvaje, sabía del dolor, sabía de la angustia, sabía de la muerte, pero no podía reírse, porque la vida era sufrimiento. Y que solamente la civilización hacía a un hombre lo suficientemente sensible e inteligente como para poder crear y para poder apreciar lo humorístico. Y en ese sentido, él lo defendió como una categoría en sí mismo. Pero no es en sí también el humor como... A mí me da la sensación que siempre, como estás diciendo y son palabras de él, humor versus desgracia. Y sin embargo, a veces me parece que es la evolución más inteligente. O yo interpreto así las maneras de ver la vida de Jardiel Poncela, ¿no? De la desgracia, del mal paso, de la mala incidencia, se supera gracias al humor. Se remonta gracias al humor. Quiero decir, como si fuera una evolución natural. De ahí que, no sé, que me da esa sensación. ¿No te parece que...? Estoy plenamente de acuerdo. Que él... A ver, el cambio de unos tipos de humor a otro, porque evidentemente se habla de muchos tipos de humor, que de eso también nos podrías hablar, porque él es partícipe de amplia gama y renueva, cómo se puede revolucionar el humor, como lo hizo Jardiel Poncela, desde unos tiempos tan difíciles como aquellos que corrían para difundir, no difundir, y encima hoy estar más o menos vigente. Bueno, esto ya lo dijo Unamuno, ¿no? Que la vida es una tragedia para los que sienten y es una comedia para los que piensan. Si nos dejamos llevar por las emociones, pues el mundo, lo que vemos en el mundo es dolor, es sufrimiento, es injusticia del hombre contra el hombre y podemos echarnos a llorar. Solamente si tomamos una postura más estoica, si nos alejamos un poco de la realidad, si la miramos desde lejos y contemplamos el espectáculo de la vida, podemos ver que la conducta del hombre, pues es absurda y podemos reírnos de ello. En cuanto a la utilización del humor para distanciarse del dolor, pues es el único recurso. Únicamente si te tomas la vida un poco en broma, pues puedes conseguir de alguna manera vivir sin angustiarte demasiado. No solo el humor, cualquier forma de literatura. Él decía la literatura es lo que nos permite soportar la vida, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante el hacer un poquito de repaso de su vida, su obra, aunque no lo he leído profusamente, pero me ha llamado poderosamente la atención que lo conociera un poquito de teatro, otro poquito de novela, bastante de humor, pero no esas frases sentenciosas que dices, uff, inteligencia, ingenio, a la altura de, ¿qué digo yo? Un Oscar Wilde, no está valorado a ese nivel. Por ejemplo, todos los hombres que no tienen nada que decir, hablan a gritos. Me ha llamado poderosamente la atención. Sí, evidentemente, bueno, Jardiel se hizo famoso en cierto sentido por sus aforismos, publicó un libro que se llamaba Máximas Mínimas, e incluso hoy en los modernos medios de comunicación, en la red, pues hay cientos de páginas llenas de frases de Jardiel Poncelas, que él también se hizo famoso por esas frases que son muchas veces muy duras, son un tanto cínicas, y presentan una visión como negativa del hombre, lo cual... De la mujer más, ¿eh? De la mujer más, sí. No está tan... Sobre esto volvemos luego. Sí, 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 es que... No está tan prendido con el humor, simplemente es una crítica del género humano, porque Jardiel dice, y referente a lo que dice es de las mujeres, porque él tiene fama de misógino, ¿no?, aunque no lo es, y ataca a las mujeres. Él dice, lo peor que hay en el mundo son las mujeres, si se exceptúa a los hombres. O sea, es lo que dice, que es que la humanidad es un asco, es una porquería, y que deberíamos avergonzarnos de ser lo que somos, hombres y mujeres, y en un momento dado ataca más a los hombres, en otro momento ataca a las mujeres, y esto es lo que hace. El que sus frases, sus aforismos sean muchas veces negativos, digo que no está reñido con el humor, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, lo cual es mucho más sano que reírnos de los demás. Entre las formas que existen para la creación de humor, bueno, pues hay muchas teorías de donde surge el humor. La más baja, a su decir, era la preconizada por Aristóteles, la teoría de la superioridad, de que nos reímos de las desgracias del otro, ¿verdad?, que es el humor más primitivo. Cuando una persona resbala con la piel de plátano y nos reímos, nos reímos por una sensación de superioridad, de decir, el tonto se ha caído, nosotros no nos hubiéramos caído, y entonces nos reímos de su desgracia. Eso no es bueno, es mejor aprender a reírse de uno mismo. Entonces, él se incluye en esa humanidad a la que él critica, él mismo se incluye y se ríe de sí mismo en todo momento. Entonces, es una cosa sana porque es un ejercicio de autocrítica. Inteligente, además. Inteligente, además. Me parece que, por ejemplo, se ríe, y sí se ríe, pero en, vamos a decir, en un sentido global. Por ejemplo, el amor es como la salsa mayonesa. Cuando se corta, hay que tirarlo y empezar otro nuevo. Esto es, aparte de una reflexión acerca del amor, una reflexión acerca de lo cotidiano, de lo que observas en esa salsa mayonesa, ¿no? Hay que mezclar, vamos a decir, ingredientes, y creo que es un gran mezclador de ingredientes el señor Jardiel Poncela. Sí, él es una persona que domina la técnica literaria, ¿no? Él sabe cuáles son los recursos que hay que emplear para conseguir un efecto, cuáles son los temas interesantes. Su innovación surge del nuevo uso de cierto tipo de recursos, en detrimento de otros más antiguos, ¿no? Por ejemplo, hablando de su teatro, cuando él empieza a escribir, empieza a crear un humor de situación en contra del humor lingüístico que había antes, ¿no? En donde lo que importaba en las comedias que había cuando él empieza a escribir no era lo que pasaba, sino cómo se contaba lo que pasaba, ¿no? Había mucho chiste lingüístico, bromas con los apellidos, juegos de palabras, dobles sentidos. Él lo que hace es eliminar eso, porque era un elemento como muy localista, ¿no? Era un humor que no se podía traducir a otra lengua, que gente de otro país no la iba a entender, era únicamente para consumo propio, y hace ya un tipo de humor basado en la situación. O sea, el ser humano colocado en una situación conflictiva, de ahí surge el humor, o sea, que en ese sentido sí es un tipo de renovación. En cuanto al amor, sobre el que él tiene gran cantidad de aforismos, bueno, considera que el amor es el argumento literario por excelencia, es el que más se ha tratado, y cuando él empieza a escribir novela también el amor era el centro. Había un tipo de novela de tipo pseudoerótico, ¿verdad? Lo que hacía Insúa, ¿verdad? Y él, sus novelas, lo que hace es una sátira de estos elementos amorosos, y entonces pone en solfa al amor, lo desidealiza, lo desmitifica, y, por supuesto, está a favor de la experimentación en su momento innovadora, está a favor de los muchos amores, él los tuvo en su vida, y ataca a todos los principios, diríamos, burgueses, que defendían la fidelidad, el matrimonio, la respetabilidad, porque él fue muy bohemio en su vida y en su tratamiento del humor. Bueno, la fidelidad la puede defender hasta que se corte la mayonesa. Bueno, pues eso es lo que dice, que solo hay un medio de olvidar a una mujer y es otra mujer. Eso fue cambiando sucesivamente en su vida. Nos has traído libros distintos, ¿puedes ir hablando de ellos? Aunque queda pendiente lo de, hemos dicho, la mujer y Jardín. Sí, luego hay temas que pueden volver a salir, porque lo de la mujer es interesante. Sí, porque él tiene fama de misógino y de haber atacado mucho a las mujeres. Pero también se lo merecen. Quiero decir también, que si se hubiera atacado al hombre, también se lo merecen. No, él ataca mucho al hombre. La diferencia es que los hombres no han protestado, y las mujeres sí. De ahí la fama. Pero fíjate que Jardiel tiene adoración por su madre, tiene varias hermanas con las que vive toda la vida, y luego tiene muchísimos amores, o sea que le gustan mucho a las mujeres, quiere a las mujeres, no puede vivir sin ellas, vive rodeado de mujeres, y luego lo que hace es que en sus obras las critica, las satiriza, y las presenta a veces bajo una luz no muy positiva. No quiere decir que no le gustasen o que no las apreciase como género, ni que fuera machista. Lo que pasa es que eran un tema como muy útil para crear conflictos. En un tipo de comedia burguesa, en donde las historias amorosas son la base principal, aunque tengan otros elementos, ¿de dónde surge el conflicto en una relación? Pues puede surgir de cualquier lugar, pero la mujer puede ser un fruto argumental. Una mujer especialmente, no sé, especialmente rara, que produzca problemas con su pareja, o una mujer muy lista que haga tener a su marido un complejo, o una mujer muy tonta pero muy bella de la que muchos se enamoren, pues es argumento útil para una situación de amor humorística, y por eso él la emplea. Y sus protagonistas pues no son excesivamente positivos. A lo mejor es que le ha faltado al público, vamos a decir, capacidad de comprensión, porque por ejemplo, de aquel tiempo, y ya ha surgido, vamos a decir, el movimiento literario del esperpento. Por ejemplo, el esperpento lo que te hace es tomar un personaje, lo desgrana, lo satiriza y lo deja como a nivel casi de cómic. Puede ser más fatalista o puede ser más humorista. Y sin embargo, a algunos se les perdona, y a Jardiel, a Poncela, la cuestión de, ¿es misógino? ¿Está ahí? No se le contempla como decir, ¿ha distorsionado? ¿Por qué? ¿Por qué su descripción es demasiado real? ¿O se acerca demasiado al modelo real y eso hiere? Yo creo que se aparta del modelo. Por ejemplo, consideremos el tipo de teatro que había en su momento. Cuando él empieza a escribir, en el año 27, el rey del teatro español en ese momento es Jacinto Benavente, que es un autor al que yo respeto muchísimo, y Jardiel también lo respetaba, muchas de las obras de Benavente tratan sobre problemas conyugales, muchas tratan sobre el adulterio, y siempre es un adulterio masculino. Nunca femenino. Quiero decir, no se podía uno permitir ese tipo de cosas. Era de ser de valiente. Claro, el malo tenía que ser siempre el hombre el que creaba el problema, y entonces las opciones de la mujer eran rebelarse contra ello, o perdonar a su marido y someterse. Pero nadie hablaba de que fuera la mujer la que pudiera crear el conflicto. En las obras de Jardiel pasa un poco al revés. Es siempre la mujer la que crea el problema, bien por una razón o bien por otra. Y entonces esto en su momento fue un revulsivo, y las mujeres no lo llevaron muy bien. Pero me hubiera gustado que esas mujeres hubieran conocido más a Jardiel y vieran que las quería mucho. No solo esto. Diré que Jardiel es un gran defensor del feminismo. Hay una obra de Jardiel desconocida, desconocida porque no es de las más famosas, que es El sexo débil ha hecho gimnasia. Es una obra del año 46 que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, y que es una defensa de la mujer. Es una defensa a ultranza de la mujer. Esa prometo leerla. Pues es interesante. Está dividida en dos actos. Uno sucede en el siglo XIX, y otro sucede en el siglo XX. Son unas mujeres, una familia, la madre y varias hijas que tienen una serie de problemas. A una le abandona el novio, otra queda embarazada, otra tiene problemas laborales. Y la misma situación en el siglo XX. Entonces la obra se llama El sexo débil ha hecho gimnasia. En el primer acto estas mujeres en el siglo XIX sufren y se someten. Y en el segundo acto otra generación de mujeres a las que le pasa lo mismo no se someten y se rebelan. O sea que es una defensa de cómo la mujer ha avanzado y que está muy bien que haya avanzado y que ya no sufra una mujer como sufrió su abuela ante la misma situación. Y esto es una defensa que hace Jardiel y las feministas me parece que no se han enterado. Pero es una obra que debería leerse en ese sentido. Las mujeres tampoco se han enterado, por ejemplo, que la Cenicienta se rebeló. La Cenicienta no hizo caso cuando se llega un momento que tienes que rebelarte, hay que hacerlo. Por eso también me interesaba sacar el tema porque dices, muchas veces si se ataca un hombre hay risa y hilaridad por parte de hombres y las mujeres, pero las mujeres como que tenemos todavía falta del sentido del humor de nosotras mismas. Las mujeres han sufrido mucho históricamente, no pueden negarse. Entonces son más susceptibles ante un tipo de ataque, aunque ese ataque sea en broma. Entonces tenemos que empezar a igualar las condiciones de unos y otras para que el humor surja más sanamente entre todos nosotros. Estábamos con los libros que nos has traído para… Bueno, yo también he traído, voy a comentar si no te importa. Este ha estado en casa, es para leer mientras se sube en el ascensor, que es una especie de recopilación. ¿Cómo definirías tú este libro de Jardiel Poncello? Es una recopilación. Jardiel empezó su carrera literaria escribiendo cuentos y artículos humorísticos en los periódicos. Estamos hablando entre los años 20 y 27. Y publicó realmente cientos y cientos de piezas cortas humorísticas que luego de alguna manera repudió en el sentido de decir no es una cosa muy interesante de mi producción, no es lo mejor. Y aquellos artículos que le parecieron rescatables, luego en los años 40 los reunió en distintos volúmenes. Uno de ellos es el libro del Convaleciente, otro es Exceso de equipaje y este para leer mientras sube el ascensor, que como el nombre indica son lecturas muy cortas, pues es una recopilación de artículos que él publicó, ya digo, entre los años 20 y 30 en la revista Buen Humor, en la revista Gutiérrez. Y son obras interesantes, aunque no es de lo mejor de Jardiel, pero sí que son un humor nuevo, es un humor muy de vanguardia. Hace ahí por primera vez cosas que en otro lugar no se hacían. Utiliza, pues yo qué sé, versos ultraístas, utiliza caligramas, utiliza dibujos, procedimientos que hoy en día estamos acostumbrados a verlos en la narrativa, pero que en los años 20 eran evidentemente un elemento vanguardista e innovador. Porque me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es ingenioso, ingenioso mil por mil. Por ejemplo, tiene relatos en los que no utiliza la E, es complicado, ¿eh? Sí, es complicado, esto se llama lipogramas y son los más, además él lo dice, son los más difíciles. Dice el relato tal, el chofer nuevo, y dice un relato escrito sin utilizar la letra E, que es la más frecuente en castellano. Entonces, claro, eso indica un dominio inmenso del idioma, porque tú escribes un cuento y luego tienes que cambiar todas las palabras con una letra, por un sinónimo, y eso pues con los sustantivos es fácil hacerlo, con los verbos es dificilísimo. Y con simplemente las preposiciones y los lesos, dices, es que me quedo un poco... Sí, a mí me llama mucho la atención su inteligencia. Sí, esto lo producía él con gran velocidad, se lo pagaban muy mal o prácticamente no se lo pagaban, porque muchos los públicos sin cobrar nada, y simplemente muestra, pues eso, la capacidad literaria de Jardiel de producir mucho. La literatura, entonces, no es como ahora. Hoy en día un literato puede tener éxito o no tenerlo, pero si lo tiene, gana mucho dinero con lo que publica y con lo que tiene éxito, mientras que en aquella época tú podías tener éxito y cobrar muy poquito o prácticamente casi nada por tus textos. Entonces, el literato tenía que producir muchísimo. No, y produce, produce. Aquí he traído una revista en la que se le hacía un homenaje. Es una revista de estas locales y pequeñitas, pero como para ser, vamos a decir, testigos de que sigue estando vigente, de que sigue estando... Sí, que se publicó, veo, en el año 2001, que fue cuando se celebró el centenario de su nacimiento, porque Jardiel nace en 1901. Bueno, pues sin ser ni aniversario ni nada como él se lo merece, nos vas a seguir hablando de los libros que tú has traído. Bueno, he traído, te he traído algunos libros que son recopilaciones de comedias. Tenemos títulos de los más famosos, como Angelina o el honor de un brigadier, Un marido de ida y vuelta, Eloisa está debajo de un almendro, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Las cinco advertencias de Satanás y, bueno, alguna otra. Son libros interesantes de las obras más famosas que siguen vigentes por ahí. He de decir que Jardiel es un autor mucho más representado de lo que parece. Sí. Voy a explicarme. Las obras de Jardiel tienen gran cantidad de personajes, tienen gran cantidad de escenografía, son muy caras de montar. Y por eso muchas veces en el teatro profesional vemos pocas obras de Jardiel representadas, por la misma carestía de los montajes. Sin embargo, entre el teatro universitario, en los institutos, en los colegios, entre las compañías aficionadas, donde los sueldos de los actores no son un criterio, son muy populares. Todos los días se representan en España, a un nivel inferior, por decirlo así, realmente, literalmente, decenas de obras de Jardiel Poncela. No lo vemos en los teatros importantes, pero es un autor que se sigue representando y, como ya he dicho antes, en Hispanoamérica mucho más. Jardiel es mucho más apreciado en México, por ejemplo, de lo que podría serlo en España, aunque pueda parecer exagerada esta afirmación. No, suele pasar. A veces lo que tenemos dentro no lo valoramos y realmente es de valorar. Jardiel Poncela estudió en la institución libre de enseñanza, una temporada o tal. A mí esa institución me suena como algo mítico, idílico y propiciador de muchos intelectuales y artistas. ¿Qué hay de cierto en esta? No hay nada más que ver el nombre de las personas que pasaron por allí. O sea, no puede ser casualidad que una gran cantidad de los grandes artistas intelectuales de la primera mitad del siglo XX pasaran por allí. Algún elemento de conexión habría. O sea, el azar no es únicamente un factor. Se les dio allí en la institución libre de enseñanza, como la misma palabra indica, una educación progresista, abierta, laica y eso fomentó grandes talentos en la generación del 27. Eso es un hecho. Jardiel entra allí por insistencia de su padre. Su padre, Enrique Jardiel, era un periodista famoso en su momento, que era el redactor de la correspondencia de España y era una persona de ideas avanzadas. Era socialista. De hecho, fue uno de los fundadores del Partido Socialista. Tenía ideas krausistas. Era una persona muy progresista y quería que su hijo tuviese una educación moderna, lo que en aquel momento se consideraba. Otra cosa es que Jardiel, después de esta etapa intermedia, no continúa estudios universitarios. Hizo un año en filosofía y letras, pero lo dejó. O sea, que no tuvo realmente estudios superiores, pero tenía una gran formación cultural, porque en su casa, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, que era una persona, era una artista, era una pintora destacada en su momento, pues tuvo una formación cultural muy amplia. Él fue con su padre al Congreso, vio la política por dentro, iba con su madre al Museo del Prado un día sí, otro no, conocía a los pintores y las tendencias artísticas, y en su casa había gran cantidad de libros que él leyó desde muy joven, sin ningún tipo de traba, y fue autodidacta en cierto sentido, pero tuvo una cultura muy vasta, muy enciclopédica. Y sin embargo, medio muere, vamos a decir, en la… No sé si indigencia, perdona que saque este tema así. No, 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 medio muere, no muere totalmente la indigencia. Medio muere, no muere, muere del todo. Muere del todo en una indigencia. El medio iba para la indigencia, lo siento. Sí, sí. Pero vamos, que la pregunta es, porque creo que también se le tomó un poco por franquista, no franquista. No, eso sucedió después, eso sucedió después. Pero esa indigencia no tiene que ver una cosa con otra. No, no, no tiene que ver. Son dos temas distintos, los vamos a abordar. La indigencia de Jardiel se debe a que en el año 44 se le declara un cáncer de larynge. Él durante los últimos años de su vida, él muere en el 52, él está enfermo. Él está enfermo y no puede producir, no puede escribir con tanta facilidad como lo hacía antes. Como he dicho, para triunfar, o sea, para poder vivir del teatro, y él lo dice en los años 30, 40, uno tenía que escribir tres obras de éxito un año, en una temporada, lo cual es mucho. Porque una obra de éxito significaba que todo Madrid iba a verla, pero todo Madrid era muy poco Madrid. Y a los tres meses de representarse la obra ya no había más público, tenías que presentar otra. Entonces, si un año no acertabas y escribías una obra de menos éxito, o no la podías escribir, pues entonces el dinero directamente no te llegaba. Cuando él empieza a estar enfermo, escribe menos, gana menos dinero, los amigos que había tenido le abandonan, las empresas que se habían enriquecido con sus obras también le dan un poco de lado, y en los últimos años de su vida, ya muy deteriorado físicamente, pues tiene realmente problemas. Vive con su compañera y con sus dos hijas en una situación económica muy precaria, y muere realmente con muy, muy poco dinero, con muchas trampas. No tuvo ninguna ayuda, es más, la sociedad de autores le persiguió por deudas, la codorniz por no haberle mandado unos artículos en su momento que ya había cobrado el embargo, y le quitó el coche que tenía, o sea que la sociedad un poco se cebó con él desde ese punto de vista. En cuanto a su ideología y a su conexión con el franquismo, es una pregunta muy interesante. Él era de ideas avanzadas, pero tampoco era una persona muy extremista. Él se consideraba pues una persona individual, siempre fue enemigo de los colectivismos, compartía las ideas avanzadas de la izquierda y también un sentido tradicional de orden de la derecha, le hubiera gustado una ideología ecléctica. Entonces, él es una persona en principio con una formación más bien de izquierdas y más bien progresista, pero durante la guerra civil, los primeros años en Madrid, él es perseguido por unas denuncias que un compañero le hace, se le acusa de conocer y esconder en su casa a un falangista, entonces la guardia de asalto viene a por él, se lo llevan a una checa de Medina Celi, él se ve a punto de morir por una acusación de una ideología que él no compartía. Vio mucho sufrimiento, vio mucho dolor y él se posicionó como diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo esta gente. Cuando llega el golpe de Estado, porque de alguna manera es lo que es el pronunciamiento de Franco, él lo defiende durante unas cuantas semanas, durante unas cuantas semanas dice, bueno, menos mal que alguien viene a acabar con esta situación de descontrol, pero después de esas cuantas semanas, cuando ve lo que está haciendo el gobierno de Franco, se calla y no vuelve a decir ni una sola palabra a favor de ese gobierno. Durante la época de Franco, él es perseguido por el franquismo. Sus obras se censuran, se le controla, se le considera un rojo, se le considera una persona que está en contra de la iglesia, se le considera un individuo peligroso. Cuando muere, no querían enterrarle en sagrado. Las autoridades eclesiásticas dijeron que Jardiel Ponce era tan rojo que no podía estar enterrado en un cementerio. Y sin embargo otras personas dicen que es muy de derecha. Lo que pasa es que después de su muerte, en los años 70, pues hay un momento en donde estas reivindicaciones nuevas de la historia social, de la literatura, en donde a todos los literatos se les considera de una ideología o de otra, dijeron, ¿qué hizo Jardiel Poncella? ¿Emigró? No. ¿Se quedó en España? Bueno, pues entonces era... Se le meten en el saco. Se le meten en el saco como si hubiera sido Pemán, cosa que en absoluto fue, y se dice, pues eso, que Jardiel fue un escritor de derechas. No lo fue. El que vea su obra verá que no hay ninguna defensa del franquismo. Él define dictadura, sistema de gobierno, en el que lo que no está prohibido es obligatorio. A mí me gustaba reivindicar su figura, vamos a decir, fuera de política, porque hay a personajes, autores y demás que sus ideas, su ideología o su ideario político le machacan, destrozan el porvenir, el estar de actualidad, y en este caso me parece que hay muchas contradicciones, ¿no? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que es muy claro. Él empieza su carrera literaria escribiendo cuentos, él escribe novelas que tienen mucho éxito en los años 29, 30, 31. A él le gustaba más escribir novela que escribir teatro, y Durán escribe estas novelas, y sus novelas son prohibidas durante la República por el gobierno del Frente Popular diciendo que son novelas muy de derechas. Y cuando llega el gobierno de Franco, Prohíbe las mismas novelas diciendo que son novelas muy de izquierdas. Y esto trunca por completo. Esa gente me gusta. Trunca por completo la carrera novelística de Jardiel Poncela. Luego le preguntan, ¿Usted que tuvo tanto éxito escribiendo novelas, ¿por qué dejó de hacerlo? Digo, ¿qué sentido tiene escribir? Para que no se puedan publicar. Entonces un autor que es criticado y censurado tanto por una ideología como por otra, ¿de qué ideología es? Evidentemente no es de ninguna, es un individuo, es una especie única, es él, no un grato a ninguno de los dos grupos. Entonces eso es lo que tiene. Cuando tienes tus ideas personales y no aceptas un pack ideológico, pues nadie te quiere. Eres el enemigo de todos, de unos y de otros. Y voy a seguir aumentando a esos enemigos. Para mí, no porque lo admiro, quiero decir que sigo admirándolo, pero voy a seguir aumentando el número de enemigos, diciendo sus palabras. El fin de la religión, de la moral, de la política, del arte, no viene siendo desde hace cuarenta siglos más que ocultar la verdad a los ojos de los necios. Muy potente esa afirmación, ¿eh? Es muy potente esa afirmación. Y se mete con muchos sectores claves, incluso el arte. Indudablemente se mete con muchos sectores. Bueno, el arte es lo menos malo porque te ayuda a soportar la vida. Es lo que te puede hacer la vida agradable. Él considera que se nos miente sobre todo tipo de cosas. Se nos engaña. Todo es para ocultar la verdad, ¿no? Sí, sí, todo es para ocultar la verdad, pero ¿a quién llega esa verdad? ¿A quién le llega? ¿A la gente que se lo plantea? ¿A la gente única como él que ve las mentiras de un sector, de otro? Bueno, ahí puede haber un poco de complejo de superioridad por su parte, de persona que sí está entendiendo lo que la mayoría de la gente no entiende. Es que... Pero él la idea que tiene es que tristemente, lamentablemente, por la manipulación a la que estamos sometidos, estamos viviendo en un mundo que no es el real de él. Y por eso hace estas afirmaciones tan rotundas. De hecho, tiene una que es mucho más demoledora que dice, cuando todo el mundo diga algo, cuando todo el mundo esté de acuerdo en algo, negadlo sin miedo, es mentira. Y cuando todo el mundo diga que algo es mentira, si todo el mundo lo dice, es verdad. O sea, que podéis afirmarlo sin miedo. O sea, que yo lo pondría casi como el heterodoxo por excelencia. Es vanguardista, es innovador, es contrario a lo establecido de un bando, de otro, de una religión, de la otra. Lo estamos viendo en las frases que has pronunciado. Evidentemente, así lo fue. Lo que pasa es que, claro, para poder continuar escribiendo en un momento, durante el franquismo, en que había unos grandes controles políticos y religiosos, él tiene que ser mucho más cauto. Entonces, en sus comedias, los elementos que maneja no son conflictivos. Y él se jacta de ello. Dice, soy el único español que consigue hacer humor sin usar la política ni la religión. Sino con otros temas. Porque es que no los podía usar. Sin embargo, en sus novelas, pues sí los emplea. De hecho, la novela publicada en el año 1931, que es La Tournée de Dios, que Hardy él consideraba que era la mejor de sus obras, o sea, lo mejor que él había escrito nunca, ataca a todos los bandos. No sé si conocéis más o menos el argumento de esta novela, pero en síntesis, Dios viene a la Tierra a darse un paseo, simplemente, pues a darse un paseo, a visitar el monasterio del Escorial, porque viene a España, y a ver el Museo del Prado y tal, y la gente dice, esto no puede ser, Dios viene, pero vendrá a darnos un mensaje y obligan a Dios a que se pronuncie, ¿no? Porque el mundo está dividido entre los, diríamos, los partidarios y los no partidarios. Creyentes no creyentes. Creyentes no creyentes, o conservadores y progresistas, o izquierdas y derechas, como queramos decir. Hombres y hombres. Y Dios dice, yo no quiero hablar, porque si hablo va a ser peor. Y Dios dice, no, no, por favor, hable. Entonces Dios da un discurso en la Plaza de Toros y dice, me preguntáis de parte de quién estoy, si de vosotros o de vosotros, de los que defendéis este ideario o el opuesto, pues yo no estoy de parte de ninguno, porque vosotros, y se refiere a unos, os habéis equivocado en todo esto tal, tal, tal. Y vosotros os habéis equivocado en lo de más allá. Y yo estoy solo, porque todos estáis equivocados y todos sois unas criaturas asquerosas y estoy avergonzado de haberos creado, porque el hombre es una alimaña y al final se queda solo, ¿no? Todo el mundo se va y le dejan ahí un poco. Y menos mal que no le apalean. Entonces él dice, lo mejor que yo he escrito nunca es decir que todas estas ideologías radicales que están enfrentadas están todas equivocadas. Entonces, evidentemente, él mismo voluntariamente se está reafirmando su individualismo, está atacando a un montón de cosas inatacables y está convirtiéndose pues en un señor que ideológicamente se queda solo. Claro, pero él, yo creo que en un momento dado es tan inteligente, aunque tú lo has tachado con complejo de superioridad, en este caso los extremos se tocan y yo te he apuntado. También podría ser, sé que soy, ¿cómo se dice? Que estoy excluido, que estoy aislado, que soy un, sí, raro, pero que no me van a querer ni unos ni otros. No, él ya lo aceptaba y sabía que era así. Pero con complejo de superioridad pienso que no, ¿eh? Bueno. Si no hubiera emigrado y se hubiera quedado fuera, ¿no crees? Que podría haber sido una, vamos a decir, reacción más lógica. Como una reacción política, ¿quieres decir? Política y personal, porque en un momento dado no te publican, no te... No lo sé. Es la España de Españolito Machado y él tiene esas dos Españas ahí dentro un poco también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él tenía muchos vínculos, por decirlo así, con Madrid y con el ambiente literario de Madrid. O sea, él decía, lo que yo estoy haciendo, el tipo de teatro nuevo que yo estoy haciendo no se puede hacer en cualquier sitio, hay que hacerlo aquí y no en cualquier teatro, hay que hacerlo en el teatro de la comedia y ese es el lugar donde... a donde pertenecen mis obras, por decirlo así. Porque la herida está aquí. Sí. La herida de... Porque él fue a Argentina y en Buenos Aires tuvo mucho éxito y allí le trataron muy bien y le pagaron muy bien y fue... dio conferencias en la radio, se representaron sus obras, él podía haberse quedado allí, como hizo, por ejemplo, Alejandro Casona y haber tenido un éxito grande sin problemas, pero él no, él quería estar en España y continuar con esa tradición aquí mismo. Pero es una España que duele y que se sufre desde lo profundo, ¿no? Porque al final dices eso, o sea, se termina marginado, termina... Pero era la suya, pero era la suya y él, aunque critique mucho a nuestro país, que lo hace, pero él a su manera pues era un patriota y defendía el carácter español por encima de otras cosas. Entonces, ese es un aspecto que también hay que analizar. Tienes también aquí otros tratados porque tú, entre otras cosas, no lo hemos dicho, pero eres ensayista, estudioso de su obra, evidentemente, nadie tan cercano como tú que nos pueda dar una visión... Bueno, eso no es mérito mío. ...muy particular y muy... No, pero en un momento dado no lo podemos conseguir con todos los autores, con lo cual es un privilegio, Bueno, yo tengo ese privilegio, por decirlo así, estoy en una situación de ventaja puesto que cuento con la información directa, ¿no? Llegar a través de mi madre de cosas que él hizo o dijo que no constan en ningún sitio y también material inédito que yo y mi hermano, mis primas, poseemos y que sirve para ilustrar mejor su figura. ¿Y ese material inédito lo traes? Ese material lo estamos poco a poco haciendo, dando a la luz, por ejemplo, en este libro que es un ensayo general sobre su teatro, el teatro de Jardí y el Poncela, el humor inverosímil, pues se incluye un proyecto que él tenía de unas escenografías móviles, o sea, un teatro basado en unas escenografías móviles mucho más avanzadas de lo que se hizo en su tiempo, del que nosotros teníamos los planos y toda la estructuración y que podías mostrar en el teatro lo mismo que en el cine escenografías que se movían y podías mostrar a una persona caminando por la calle, bajando unas escaleras y cogiendo el metro y montándose en el metro yéndose en un escenario, cosa que en su momento pues era impensable. Entonces, pues ese tipo de material que yo he podido recoger y que estoy poniendo un poco en circulación. También en esta biografía que se publicó también con motivo de su centenario, Enrique Jardí y el Poncela, la ajetreada vida de un maestro del humor, pues hay un montón de elementos, de anécdotas y de opiniones personales que no constan en sus otras biografías o en los libros de crítica que se han escrito sobre él y que yo conozco pues no por mérito mío, ya digo, sino por la suerte de haber estado en su familia. Me ha llamado la atención eso que dices lo de los aparatos y el montaje y no sé qué. Era de verdad un hombre de su época y que en esta nuestra hubiera disfrutado mucho porque también viaja a Hollywood. No es muy agradable el viaje ni muy satisfactorio y sin embargo no sé si vuelve con las ideas o ya las llevaba porque realmente es un volcán en erupción. Por ejemplo, hay un aspecto que no se ha tratado y que tendría que estudiarse muchísimo y es el influjo sobre Jardiel Poncela del humor de los hermanos Marx con lo que coincide en Hollywood, ¿verdad? Él está en Hollywood en el año 32, 33, luego vuelve a España y luego está en el 34, 35, son los años mágicos en el 34, se estrena Sopa de Ganso en el 35 Una noche en la ópera que son las dos películas clave de los hermanos Marx y es un humor muy asunto son muy semejantes yo sí lo he pensado alguna vez digo, si Jardiel hubiera sido y perteneciera al mundo anglosajón hubiera sido un humor bastante más comprendido, ¿no? Hubiera sido un humor mucho más promocionado todo hay que decirlo porque en España siempre tenemos esa costumbre de denigrar un poco lo nuestro y por eso a Jardiel no se le ha dado internacionalmente tanta fama como a otros en España tenemos casos sangrantes como puede ser el ejemplo famoso de cuando José de Echegaray recibió el premio Nobel de literatura ¿verdad? y donde muchos intelectuales españoles protestaron y dijeron que no que no se lo merecía bueno, eso no hubiera pasado en ningún país podemos imaginar que en Francia un galardón a un autor francés sea protestado por la intelectualidad francesa eso es inconcebible en España eso sucedió si Jardiel hubiera pertenecido al mundo sajón se le habría evidentemente promocionado mucho más que duda cabe y bueno él cuando estuvo en Hollywood de alguna manera América le reconoció esa calidad y puso a su servicio elementos que en España no se pusieron por ejemplo él fue allí para hacer guiones en español sobre películas que se hacían en Hollywood y les propuso hacer una versión cinematográfica de su obra teatral Angelina o el honor de un brigadier que es una obra en verso les propuso hacer una película en verso no se había hecho jamás estamos hablando del año 35 no se había hecho jamás y le dijeron eso no se puede hacer y él dijo ¿por qué no? y los estudios de Hollywood dijeron efectivamente ¿por qué no? la hicieron y la película fue un éxito eso en España hubiera sido impensable creo que no se ha vuelto a hacer una película en verso hasta no sé si un cirano de Bergerac de los años 70 pero no se había hecho nunca en España no se le dio jamás esa posibilidad de innovar mientras que en Estados Unidos tanto que hablamos de que los estudios de Hollywood son muy cuadrados y no se salen de sus esquemas típicos pues de pronto sí se salen y ponen una gran cantidad de dinero al servicio de un señor que va a hacer una cosa nueva de hecho en aquella producción solo en trajes se gastaron mucho más dinero de lo que se habría gastado en España una productora en hacer toda una película es curioso es interesante lo que dices de todas formas es eso la mentalidad pueblerina de aquel tiempo y de ahora lo digo así no han pasado años y los años han demostrado que Jardiel en muchas cosas tiene razón no solamente en el plano estilístico teatral por ejemplo un detalle que te voy a contar Jardiel fue el inventor de los búhos del transporte nocturno o sea Jardiel en los años 40 escribió una carta al Ayuntamiento de Madrid diciendo la gente que va a la segunda sesión del teatro cuando sale no tiene manera de irse a su casa ¿por qué no ponen ustedes un transporte público para que la gente a la una de la mañana pueda coger un tranvía e irse a su casa y dijeron ah que tontería y al cabo de 30, 40, 50 años el Ayuntamiento de cada ciudad decide es lógico tiene que haberlo y lo hacen pues si es lógico ahora también era lógico hace 40 años Jardiel lo propuso y dijeron ¿qué majadería propone este señor? pero ahora habría que poner unos símbolos así de admiración muy grandes es decir oh sí oye a mí me queda la pregunta así que a lo mejor es un poquito estúpida no 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 ninguna pregunta es estúpida las respuestas pueden serlo las preguntas todo lo que sea quieren saber más eso siempre es lógico fue un verdadero hiperactivo ¿no? yo me lo imagino como niño hiperactivo un poco insufrible ¿no? porque es que todo este volcán que he dicho antes en erupción y todo este dinamismo si fíjate fíjate que él tiene las obras completas recopiladas que son seis tomos cuatro novelas treinta y tantas comedias cientos de artículos pero no esto no es su producción él produjo muchísimo más que ha quedado desperdigado en revistas y escribió en su juventud otras sesenta y tantas obras que nunca se estrenaron quiero decir él escribía muchísimo y además viajaba mucho y además tenía una vida sentimental y amorosa muy intensa y además se involucraba en la producción de las obras no es que diera la obra y se fuera a escribir otra mientras sino que él estaba en los ensayos muchas veces dirigía porque entonces no existía en los teatros la figura del director de escena colaboraba en la escenografía él estaba hacía muchas cosas fue muy prolífico pero murió a la edad de cincuenta y un años completamente exhausto completamente agotado entonces él vivió muy deprisa por decirlo así muy intensamente y aparte de su enfermedad pues gastó no diré mal gastó pero sí gastó sus energías de una manera muy condensada y eso le pasó factura evidentemente no a mí ya digo me deja bastante alucinada también me deja alucinada por ejemplo que en él también lo hemos comentado un poquito al principio se amalgamen distintas clases de humor se habla del humor de lo absurdo del humor que ataca a esa mujer que habíamos hablado del humor filosófico las va desgranando las va rompiendo el humor lingüístico o sea hay muchas maneras formas de abordar el humor y no están pasadas de moda es más yo voy a lanzar una especie de teoría un poco aventurera a mí me da la sensación de que es un poco en su manera de abordar literariamente o humorísticamente la vida un precursor de la deconstrucción no sé si has oído un poco esa teoría es como derrumbar vamos a decirlo así en términos muy básicos derrumbarlo ya construido para reconstruirlo de otras maneras o verlo desde otras perspectivas es como desenfocar puede decirse así en cuanto a sus distintos tipos de humor yo creo que están en función del género que emplea en cada momento o sea si su teatro y su novela son radicalmente distintos en todos los niveles pero él dice la novela es un género para gente con una formación para gente que te busca para gente que gusta de tu estilo que te quiere que va a leer tu obra de una manera concreta y hay que escribir de una manera mientras que el público del teatro que entra cualquiera pues tienes que hacerlo con unos distintos niveles de intensidad para que la obra tenga distintas lecturas o si escribes un poema o si escribes o sea que sus distintos tipos de humor están en función del público al que va dirigido tiene un gran registro tiene un gran registro lingüístico y también temático eso es interesante en cuanto al elemento de la deconstrucción bueno sí ten en cuenta que existe una palabra que no hoy en día la utilizamos con toda naturalidad pero que en su época no se podía utilizar con naturalidad que es la palabra parodia la parodia es algo maravilloso pero en su época la palabra parodia tenía muy malas connotaciones se asociaba a obras de baja calidad a burlas burdas a poco refinamiento entonces ni Jardiel ni los de su generación dicen hago una parodia pero en realidad lo están haciendo entonces cuando Jardiel escribe una novela parodiando a la literatura pseudoerótica o cuando escribe una comedia parodiando al teatro neorromántico lo que está haciendo no sé si llamarlo de construcción pero está enseñando las tripas del asunto está diciendo cómo se construye esto cuál es el entramado y entonces está poniendo delante del espectador o del lector si es una novela los trucos sí el cómo se hizo el cómo se hizo y está diciendo este cómo se hizo es banal son cosas muy fáciles esto no tiene especial mérito o sea de alguna manera le está diciendo os están engañando con recursos literarios muy facilones lo bonito sería hacerlo de otra manera por ejemplo en la la turné de Dios la novela que me he referido el orden de los capítulos está es completamente aleatorio el primer capítulo es el 37 luego viene el 2 luego viene el 11 luego viene el y él dice al principio del libro hay varias maneras de leer este libro la persona cuadrada claro claro pero estamos hablando del año 31 puedes desencuadernar el libro puedes volverlo a encuadernar con los capítulos en orden y leerlo de una tirada o puedes ir hacia delante o hacia detrás saltando los capítulos o puedes leer como yo te lo propongo o puedes tirar el libro por la ventana o sea puedes hacer con una obra literaria lo que tú quieras como lector tienes también esa libertad de ser tu partícipe ¿no? y de jugar con el material pues es una manera de decir eso es una perfecta ¿cómo es? de construcción o por ejemplo una cosa que hace muy frecuentemente sobre todo en la novela es dirigirse directamente al lector o hacer que el lector se dirija a él él está describiendo una historia de amor y entonces llegó fulanito sorpresa resulta que este fulanito era el mismo y entonces hay unos puntos suspensivos una intervención del lector y el lector dice atiza y entonces el autor le dice ¿qué le pasa señor lector? y el lector dice pues que estas casualidades solo se dan en las novelas y el autor dice ¿y esto qué? ¿es un libro de álgebra? pues claro que hay una casualidad o sea está destripando ese elemento literario ¿no? y entonces está de alguna manera mirando a la cámara que es lo mismo lo que hacen los hermanos Marx cuando Groucho se dirige a la cámara y le mira al espectador y le hace un comentario sobre lo que está pasando es salirse del género romper con la estructura literaria en el teatro sí se hacía siempre había el graciosete que podría claro que hacía una parte dirigida al público dirigida a sí mismo pero a la vez al público entonces eso puede ser como un origen para todo esto pero claro si no se había hecho hasta entonces me estás sorprendiendo y me está sorprendiendo la figura de tu augusto abuelo está bien la cosa el etcétera es el descanso de los sabios y la excusa de los necios no tenemos etcéteras para para Jardiel Poncela ¿no? si te refieres a continuadores si te refieres a imitadores ¿a qué quieres referirte tú? yo siempre pregunto así digo lo dejo en el aire ¿dónde me quieres contestar? bueno él dice que que cuando se muera la gente dirá que era mucho mejor de lo que dijeron en vida de hecho decía para tener éxito en este país de envidiosos lo primero que tienes que hacer es morirte porque mientras estés vivo nadie te va a reconocer nada y él decía yo estoy seguro que en la posteridad mi obra quedará mi obra perdurará y habla de un jardielismo de una especie como de de tendencia no propiamente una escuela pero sí de tendencia en el humor como diciendo esto sonará feo pero después de mí el humor ya no podrá ser como era antes tendrá que ser más parecido a lo que a lo que hago yo y de hecho pues tuvo una serie de autores de seguidores que escribieron en un estilo muy parecido como puede ser Carlos Llopis o Jorge Llopis o luego más tarde José Luis Alonso como puede ser ya directamente imitadores o incluso plagiadores como puede ser el caso de Alfonso Paso o estamos hablando si se ha dicho que se acercaba mucho el humor no plagió en algún momento algún elemento eso es una cosa que los críticos han demostrado y está constatado y no sólo eso sino que se sigue hablando de si tuvo de verdad ahora voy a hacer la pregunta si tuvo de verdad acceso a la obra de de Jardiel a lo inédito tu acceso a Jardiel escribía en cuadernillos notas apuntes de ideas para futuras comedias claro no estaba todo el argumento eran simples ideas de las cuales él luego pues desarrollaba esos cuadernillos han estado en la familia han estado algunos en poder de mi madre otros en poder de mi tía Evangelina que se casó con Alfonso Paso entonces en qué momento Alfonso Paso pudo consultar o no uno de estos cuadernillos pues eso no se puede demostrar pero si hay un elemento claro y es que una obra de Jardiel Poncela una de las últimas que se llama como mejor están las rubias es con patatas estamos hablando del año creo si no me equivoco del año 49 aparece totalmente su argumento en una obra del año 63 de Alfonso Paso que se llama una bomba llamada Abelardo y esto es una cosa que los críticos reconocieron en su momento que había sido un plagio descarado pues no hay más que cotejar los textos para ver la semejanza argumental incluso en frases incluso en nombres de personajes eso es un hecho vale tenemos aquí casi bueno no es primicia pero si es un poco constatación que algunos críticos saben y mucha gente ha oído campanas en torno a esta posibilidad pero evidentemente esto está así cualquier persona que se moleste en cotejar los dos textos lo puede ver muy interesante de todas maneras en este sentido bueno pues el tiempo ha hecho un poco de justicia poética puesto que Jardiel Poncela sigue ahí y Alfonso Paso con todo lo que tuvo en su momento y con toda su fama que llegó a ver incluso varias obras suyas representándose al mismo tiempo en Teatros de Madrid pero prácticamente ha desaparecido de la historia de la literatura no es un autor que haya quedado pues hoy estamos reivindicando la figura reivindicando decimos así la figura de Enrique Jardiel Poncela de manos y de boca de su nieto Enrique Gallud Jardiel a mí me llama la atención otra pregunta que acabas de casi ponerme en bandeja es se le encontraban escritos en libretitas y cosas de estas pero él su obra ya la escribía a máquina ¿era en eso moderno o era mano 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 no solo era mano 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 sino que era un trabajo casi de de marquetería por decirlo de alguna manera es que pensar tanta producción pues eso él escribía a mano no tuvo jamás ningún secretario ni ninguna ayuda contestaba todas las cartas que le mandaban él escribía en los cafés él escribía concretamente con una pluma Parker él lo dice comprada en Hollywood en el año 34 escribía en cuartillas de lo que se llamaba papel tela que era este papel con una rugosidad especial entonces él escribía y cuando quería corregir en vez de volver a reescribir era mucho más fácil lo que él hacía y es que llevaba tenía siempre trozos de papel y cola y entonces recortaba un trocito de papel lo pegaba encima del texto a corregir efectivamente y volvía a escribir encima y entonces a base de muchas correcciones los manuscritos que poseemos pues son casi papier maché porque son capas y capas sucesivas de papel con cola y tienen pues el grosor del cartón de una caja de zapatos cada una de sus hojas manuscritas y todo está escrito a mano y bueno pues luego evidentemente cuando entregaba el manuscrito para una representación teatral pues los papeles que se sacaban para los actores si se hacían a máquina pero esos ejemplares no existen ya porque los actores después de usarlos los destruirían y los manuscritos que hay son todos a mano no existe ningún procedimiento nuevo era totalmente artesanal o sea que todavía tiene material para sorprendernos bueno se pueden ir encontrando cosas y sacando cosas interesantes porque hay facetas que no se han que no se han estudiado mucho yo ahora mismo estoy a punto de bueno yo no o sea está a punto de aparecer una selección de sus no selección es una recopilación de su poesía completa que está ya en prensa y va a aparecer en Iperión este otoño presumiblemente de toda la poesía de Jardiel tanto de la que está inserta en sus obras como de la que está publicada en diversos periódicos en los años 20 como de la que está inédita de la cual teníamos manuscritos los herederos y que es un aspecto que no se ha conocido pero que es también interesante no es una faceta nueva que el lector va a tener ocasión de conocer nos mantendrás informados y presentaremos el libro en el programa si es posible yo siempre saco promesas antes de despedirnos oye que me ha parecido un personaje interesantísimo que recomendamos leer ya nos has dicho la turné la turné de Dios es una obra polémica pero él la consideraba la mejor y tú cuál consideras la mejor para despedirnos ya así que es imprescindible desde luego como novelas si la recomiendo en cuanto a comedias no sabría decirte la más famosa la que más difusión ha tenido que es Eloisa está debajo de un almendro no es a mi gusto la mejor obra yo no la consideraría la mejor aunque es ya digo la más famosa la que más veces se ha repetido en antologías en otros países en Estados Unidos es lectura obligatoria en la enseñanza secundaria no sabría decirte cuál es la cuál es la mejor un marido de Da y Vuelta quizá yo creo que es una de las que más se acerca a la perfección estructural o Angelina o el honor de un brigadier también es una obra muy perfecta en cuanto a estructura en cuanto a personajes en cuanto a humor no lo sé eso el espectador o el lector tienen que decidir yo creo que cada uno si quiere acercarse a Jardiel Poncela tiene que ver qué género le interesa más y buscarlo por ahí porque puede encontrarse cosas sorprendentes en distintos campos buscar su propio sentido del humor que es lo que despierta la sonrisa alegre o amarga no 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 no